Acá las cicatrices marcan, el pecado tiene nombre y apellido. Las decisiones son de los jueces, cuándo se coge, dónde, con quién. A la hora de la siesta no hay patio, no se descansa, puro tiempo muerto. Vi a las chicas llorar, amasar, fumar, pedir, vender, freír, coser, orar, cantar, alzar en brazos. Me dijeron que no pare cuando leí un cuento porno. Una de ellas solo se levanta para los talleres. Se emocionan si menciono bandas de cumbia. Un televisor viejo es lo único de afuera que las convoca. Una no se quiere ir. Llegué al matriarcado. Mujeres presas, mujeres amantes porque no queda otra, mujeres que dicen ser inocentes, mujeres que no quieren contar su historia, mujeres que le dan de comer a los pájaros, mujeres que me tocan el pelo, mujeres que me cuentan secretos, mujeres que nos escriben poemas, mujeres que nos piden dana, mujeres medicadas que se me caen de la escalera, mujeres tumberas, mujeres cuchillo, mujeres que entienden del espesor de la sangre y la paliza, mujeres madres, mujeres aniñadas, mujeres machonas, mujeres ausentes, mujeres guardiacárceles, mujeres armadas, mujeres tras las rejas que escriben sobre el perdón, sobre el encierro, sobre el amor, que me dijeron el mejor de los versos. Dios es un sobrenombre. Bueno, gracias. Bueno, y después que les voy a leer un par de poemas, queremos sacar un libro en septiembre que se va a llamar Muertas vivas. Ellas dicen que es peor estar presa que estar muerta, porque a las muertas se les llevan flores y se las extrañan, se habla de las muertas, y a las presas no se las visitan y se les lleva flores ni se habla de ellas. Bueno, quería leer un par de poemas y darle el micrófono un ratito a Graciela Rojas, que es la persona que hace 10 años fundó esta ONG. También fue mi seño de primaria de lengua. Y bueno, es la persona más contundente que tenemos en la ONG. También la pueden buscar, tiene un TEDx, donde es muy interesante, yo lo compartí en el evento. Bueno, las autoras de estos poemas, que son creaciones colectivas, son Mirta Rusñisky, Patricia Funes, María Eugenia, la abuela Bruno, Claudia Paiva, Lucía Alcaraz y Rosana Esquivel. Ah, este me parece muy divertido. No era el que os iba a leer, pero bueno. Llama Mi querido amor. Aquí estoy esperándote todavía, tomando mate con mis amigas, mirando los borriones que comen con nosotras, contando las horas para verte llegar. Antes iba a verte a la unidad 3, pero ahora me has desabuceado. No sé qué pensar de vos, tanto que me decías que me querías, pero ni una llamada perdida. Todo quedó en el olvido, sentada y resentida, y pensando que sos otra persona. Hasta la vista, baby.